Les prometí que les iba a hablar sobre el herpes zoster, hoy bajé a la piscina porque tenía días que no estaba con tratamiento porque tenía mucho dolor, creo que les dije a ustedes y hoy me quiero como mira, nadar un poquito, no mucho porque me puede doler después, me puede doler la columna porque el dolor es en la columna, así que bueno, estoy caminando y le estoy contando un poquito sobre lo que es el herpes zoster el herpes zoster también se le dice herpes varicela o herpes zoster porque es como que proviene de la varicela entonces hacerles el cuento más o menos corto, ustedes saben que a mí de pequeña cuando tenía 15 años me dio varicela allá nosotros en nuestro país le decimos lechina, allá está mi niña bella, ella es la que me acompaña siempre bueno, a mí me dio la lechina cuando te les dije ya, muy niña y bueno, uno se olvida de eso, de ese tema eso pasa, ese es un virus, todas las personas que les da herpes, puede ser herpes labial, cualquiera que les salga un herpes o herpes en las partes íntimas, eso es un virus y lo que me han dicho, yo voy a hablar en criollo, no voy a hablar desde el punto de vista médico porque yo no soy médico tampoco, sino lo que yo he leído, lo que me han dicho las personas que saben y de verdad que a mí me está viendo una neurocirujana que yo les he hablado, que ella es mi angelita, ella es la que me detectó ese virus hace dos años que me vi hiper mal, hay unos videos por ahí que yo los tengo en mi Facebook los voy a rescatar para mostrarles las lesiones que me salieron en esa oportunidad, fue terrible y qué casualidad que me da especialmente en diciembre, enero, como que para acercarse a mi cumpleaños muchas personas no saben lo que es el herpes zoster o el herpes varicela porque bueno, mucha gente le dice la culebría y mucha gente cree que eso lo van a curar con ramas con cundiamor, no sé cómo es que le dan ramazos de ruda, algo así, no recuerdo y que lo rezan, bueno esas son las creencias populares, verdad, ancestrales pero realmente eso se cura con antivirales, en los herpes se curan con antivirales aciclovir y por lo menos este señor, que este señor es fuerte porque lo tengo alojado en esta zona entre la cervical y la dorsal y el dolor siempre es acá, claro, como es aquí, eso me ocasiona dolores muy muy fuertes que no los quita cualquier tratamiento yo comencé a ponerme que si, este, ese, ¿cómo es? apotásico, diclofen apotásico no hombre, el tipo, el bicho, yo le digo, el bicho se ríe de eso entonces bueno, como les vuelvo y les repito hace dos años fue terrible, 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 ok, yo me tuve que hacer hasta dos resonancias magnéticas y la gente decía, pero es que no tienes nada hace dos años fue muy terrible, yo no lo sabía bueno, tuve mucho tiempo, me conseguí con la neuróloga y ya listo, me detectó el virus y fue cuando empecé a leer mucho y me di cuenta que es supremamente doloroso y no necesariamente te tienen que salir lesiones, como dicen, de la culebrilla y que la culebrilla te cruza y te muere eso es mentira, yo pienso que eso es mentira bueno, pero esas son las creencias populares de nuestros pueblos de nuestros pueblos latinoamericanos a mí no me salió esa, a mí me, fíjate bien me salieron como unas, unas, y aquí debajo de, aquí, aquí aquí me salieron, sí, roja y come, demasiado, pica, arde, come era una comezón lacerante que yo no podía ni dormir en esa oportunidad ok, se me curó después como a los cuatro meses quiso volver a salirme porque ese es el estrés y yo de verdad que eso, a veces yo me estreso muchísimo porque yo me agarro todas las cosas a pecho yo a veces como que somatizo si hay un problema económico yo lo agarro en diciembre me comenzó con lo de las rodillas empecé con lo de las rodillas lo que pasa es que yo no lo comento porque hay cosas que no, verdad hay que comentar lo positivo, lo bonito y eso es lo que yo siempre quiero dar a entender a todos mis seguidores y a las personas que están a mi alrededor que yo soy una persona alegre y siempre a ellos les encanta que dicen que yo soy muy positiva y muy alegre pero dicen que la procesión va por dentro pero yo lo supero soy una guerrera de mil batallas yo siempre digo eso me he caído muchas veces muchísimas veces después yo les cuento muchas cosas yo nunca he estado así y a veces estoy abajo a veces estoy arriba pero siempre pensando que voy a estar arriba y que voy a vencer y en esta oportunidad fíjate, él se presentó con otras características me confundió me dormí hasta que yo ahorita en enero reaccioné y digo, Dios mío yo creo que esto es el herpes soste porque me daban pie aquí en el brazo donde yo les dije eso eran como pinzadas, pinzadas comezón y dolor, 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 dolor bueno ya ustedes saben lo que es un herpes soste cuando ustedes comiencen a tener un dolor increíblemente que muchas fíjate que mi sobrina que es médico pensó que yo tenía cáncer ese herpes soste se va a presentar de diferentes maneras se va a presentar como la culebrilla a mí no fíjate en esta oportunidad yo no tengo nada en el brazo fíjense en el pecho yo no tengo ninguna lesión sino un ardor profundo y el hombro tumbado los hombros de verdad que los primeros de enero yo no podía ni siquiera levantar la mano esa varicela o ese o cualquier herpes él está adormecido ante cualquier evidencia de un estrés que estén sometidos a un profundo estrés tristeza baja el sistema inmunológico y él puede reaccionar pero generalmente lo que yo he leído no reacciona en gente joven sino en gente ya ya madura ya es cuando él se presenta debe ser que nos ve como más débiles no sé así que ya saben mis amores hice este video porque yo no quiero que sufran tanto como he sufrido yo y que ante cualquier evidencia de esto busquen al médico busquen al médico y otra cosa que yo quiero de verdad en este momento porque yo sufrí mucho yo fui aquí en Panamá dos médicos y realmente no me ocultaron sino simplemente yo fui yo le dije al doctor me duele aquí tengo esto tengo esto y el doctor escribiendo 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 y nunca me nunca me abrió ni la blusa para ver que tiene esa paciente sino mande calmante mande vitamina B12 mande meganubio no sé qué y eso no está bien el médico tiene que auscultarte porque no hay un aparato no hay nadie que supere la mano el tacto por eso se llama auscultar del médico está mirándote tus ojos está mirándote tu rostro está mirándote tu pupila y está mirándote lo que tú sientes y ya yo le estoy diciendo con palabras y con gestos lo que yo siento una máquina no me está no mirando él va a tomar él va a tomar como me pasó a mí él va a tomar el hueso es una resonancia magnética va a tomar hueso va a tomar cortes pero él no va a tomar mis sentimientos ni mis emociones y yo quisiera mandarle un mensaje a muchos de los médicos del mundo entero que el paciente sufre por eso nos llamamos paciente una persona que padece de y si yo voy si nosotros vamos buscando ayuda lo más importante es que nos miren directamente a la cara nos vean y sientan nuestro dolor y con sus conocimientos que tienen verdad que son más que los de nosotros puedan llegar a un diagnóstico yo quisiera eso decirlo el médico tiene que mirarte tiene que tocarte no solamente cuando tú vas tú estás hablando y él está escribiendo él está escribiendo eso no me parece así que yo esto sí nunca lo había querido decir pero esto es una crítica que yo una crítica constructiva si yo hace dos años que fui a dos médicos me hubiesen visto me hubiesen auscultado yo no hubiese sufrido un mes completo de extremo dolor verdad así que bueno por ahora eso es todo eso es el herpes zoster ay bueno aquí estoy afuera ahora está así me voy a me voy a poner así como a meditar en el agua a relajarme y con el favor de Dios y la Virgen verdad y mi angelita médico neuróloga pronto pronto voy a estar bien hasta pronto